El diseñador, Gusto Dalmau, ha vuelto a triunfar en la Semana de la Moda de Nueva York, con una propuesta rompedora, inspirada en la cocina creativa y contemporánea. Cocinada a fuego lento y cuidando al máximo el proceso de fabricación, Gusto ha creado una colección que celebra la personalidad multicolor, ecléctica y única de la mujer, con estilo propio y rebelde. La palabra slow, despacio, viene de la idea de crear una colección un poco contracorriente, hay mucho fast fashion, hay mucho fast food, nosotros de alguna manera seríamos el equivalente a la cocina lenta, tratar de crear una colección con mucho detalle, con procesos muy largos, con mucho trabajo en cada pieza, un trabajo lento. Vestidos ligeros, chaquetas, tops y túnicas, inspirados en la ergonometría y en los fuzles, son las prendas estrella de una colección que destaca por la delicadeza de sus tejidos. La paleta de colores, que tiñe los diferentes looks, se inspira en la naturaleza. Colores como el rosa pétalo, el verde esmeralda, el violeta o el azul mediterráneo, armonizan las prendas de la colección y comparten protagonismo con el negro. Hemos tratado de crear un lenguaje muy visual a base de colores que van mezclándose con texturas brillantes y mates, con materiales también experimentales, tisajes manuales mezclados con tejidos tecnológicos de última generación y el mundo gráfico, que también es parte de nuestro ADN. Para los looks masculinos, Justo ha apostado por gráficas geométricas y pictóricas, buscando la elegancia despreocupada del hombre mediterráneo. Cuando se cumplen casi 20 años del primer desfile de Custom Nueva York, el diseñador ha vuelto a dejar el pabellón muy alto en la ciudad de los rascacielos.